...usar medios limitados... ...y poco a poco lo que vamos desmontando son todas las bóvedas interiores... ...porque ahí no podemos pasar a caerlo, pero están las puertas... ...por más que llueva no va a caer... ...lo debe... ...hay un problema que teníamos cuando nosotros llegamos aquí en 2012... ...que arriba...